en forma virtual, en vivo, en esta jornada, en la cuarta jornada, que se ha denominado La Energía de la Naturaleza, dentro de lo que es el ciclo Bioeconomía, para salir de la crisis con sustentabilidad. En primer lugar, bueno, les comenté, agradecer a los que nos están siguiendo, y un agradecimiento en lo personal e institucional a los organizadores de este evento, que nos permiten participar y formar parte de este grupo de disertantes, que como verán dentro de un rato, realmente de sumo interés. Para introducir un poco el tema, solo comentarles que todos sabemos la geografía que tiene nuestro país, las grandes extensiones que tenemos, por lo general, los centros de generación de energía, los centros de gran consumo, sabemos también que eso implica mantenimiento de un tendido de red para el transporte de energía, realmente interesante, que no es fácil mantenerlo. Por otro lado, sabemos muy bien, positivamente, que hay distintos territorios, numerosos territorios en nuestro país, que no disponen de energía, o disponen de energía con una oferta irregular y no adecuada a la demanda, que realmente requiere, básicamente, la industria local, la industria en origen. Paralelamente tenemos, en esos territorios, que, por lo general, disponen de escasa o nula energía, o una oferta de mala calidad, en cuanto a la continuidad, disponemos en esa zona, una cantidad de biomasa, realmente, muy importante. Biomasa que puede ser generada, producida, o biomasa residual, como consecuencia de, básicamente, dos factores, residuos de la agroindustria, y residuos de, este, la actividad pecuaria, que paralelamente, la actividad pecuaria, vamos a ver un ejemplo, concreto, esta tarde, la actividad que viene, intensificándose, y toda intensificación pecuaria, el ejemplo que vamos a ver, es en tambor, trae aparejado, un aumento considerable, del número de animales, por unidad de su partida, y como uno de los principales, y tal vez el primer problema, que aparece, es el uso de los, perdón, el residuo, de esa producción, tan intensa, en los excluentes, tanto estos excluentes, este, de tipo pecuario, como, de tipo agroindustrial, forman un pasivo ambiental, realmente, preocupante, en lo que hace, a la contaminación, del ambiente, y, mediante distintas tecnologías, vamos a ver esta tarde, varios ejemplos, este, se puede transformar, en un activo económico, decimos nosotros, interesante, y que da, este, una alternativa, de solución, para, generar, y abastecer, la agroindustria, local, la agroindustria, en origen, para agregar valor, a la producción, en origen, que, este, todos sabemos, que eso trae aparejado, en definitiva, un aporte al desarrollo, de las comunidades del interior, y, eso, redonda, en un aumento, de la calidad de vida, no voy a distraerlos más, y voy a dar inicio, a las presentaciones, de esta tarde, en primer lugar, el ingeniero Juan Carlos Llori, nos va a hablar sobre, plantas de valorización, de descartes de zanahoria, un residuo, que, este, él ha venido estudiando, y ha generado una información, y un ejemplo, realmente muy interesante, los dejo con ustedes, Juan Carlos, que pase a la costa. Bueno, muchas gracias José, la verdad que para mí, es una, un orgullo, poder estar aquí, con ustedes, compartir, más que nada, una experiencia, que hemos tenido, con el tema de, justamente, lo que planteaba José, en su momento. el tema, es fundamentalmente, contar, la experiencia que tuvimos, con, lo que fue, y lo que sigue siendo, todavía, el proyecto de valorización, de descartes de zanahoria, que es un claro ejemplo, de lo que se podría encuadrar, dentro de lo que sería, una biorefinería, de tercera generación. si uno, toma, la ruta número uno, que sale de Santa Fe, y se dirige, para la zona, de la costa, santafesina, se va a encontrar, que, con un panorama, como el que ustedes, están viendo, es decir, campos, que rodean, a las zonas, de cultivo, de zanahoria, que son prácticamente, unas sábanas, anaranjadas, y van a ver, que hay, fundamentalmente, animales, que se están alimentando, de esto. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, para saber, un poco, qué es lo que, la situación, fundamentalmente, que está ocasionando esto, porque uno se pone a pensar, y decir, bueno, con las necesidades, que tenemos, con respecto, y fundamentalmente, al tema, del suministro, de las hortalizas, estar tirando, tamaña cantidad, de zanahorias, en este caso, la verdad, que parece un despropósito. Para, para analizar, un poco el tema, y para adentrarnos, decirles, que, la producción, de zanahoria, en la Argentina, alcanza aproximadamente, las 300, 300 mil toneladas, por año. Las principales, zonas productoras, son, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Mendoza, y Santiago del Estero. En el caso particular, de Santa Fe, ¿no? Hay un aporte, de casi 100 mil toneladas, por año. Que, como les decía anteriormente, se localiza, en la zona, de la costa, Santa Fe, fundamentalmente, en el departamento, Garay. Allí, ustedes van a encontrar, plantaciones, ¿no? Donde, en realidad, hay un rendimiento, que dependiendo, de las variedades, que se utilicen, o que se planten, ¿no? Están alrededor, de las 80 toneladas, por hectárea. Fíjense, qué valor, alto, comparado, con otros cultivos, ¿no? Acá aparece un tema, que por cuestiones, de comercialización, aparece, lo que se llama, el descarte. Y en general, este descarte, que vamos a ver, un poquito más adelante, está asociado, o en realidad, está alrededor, del 30 o 40%, del total, que se cosecha. Es decir, que en un año normal, ¿y por qué digo, en un año normal? Porque hemos tenido años, como el pasado, que hubo tantas lluvias, a destino, como, en mucha cantidad, en el cual, ese nivel de descarte, llegó al 80%. O sea, que en un año normal, hablamos de entre 30 y 40 mil toneladas, ¿no? Por año, aproximadamente, unas 100 toneladas por día, que se tiran a campo, para que lo coman los animales. Los animales, solamente aprovechan, entre un 10 y un 15%, del total que se tira, y el resto, se termina pudriendo, en el campo, generando, un daño ambiental, muy grande, además de una pérdida económica, para el productor. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede subsistir, un emprendimiento, cuando tiro, entre el 30 y el 40%, de lo que estoy, de lo que estoy generando? Bueno, esa es una buena pregunta, que nosotros nos hicimos al comienzo, cuando empezamos con este proyecto. Pero para entender un poco más, veamos, lo que es el circuito productivo, de la zanahoria. Es decir, la zanahoria pasa de los campos, ¿no? Y se dirige, se levanta, y se dirige a los lavaderos. Allí, se lava, se clasifica, y posteriormente, se embala, para salir a los centros de consumo. Esto es, fundamentalmente, los mercados concentradores, y los grandes supermercados. En ese proceso de clasificación, aparece lo que se llama el descarte. Este descarte se puede dar, por razones físicas, es decir, por una cuestión de tamaño, y de forma, ¿no? O por, el efecto de plagas, de plagas, y parásitos. ¿Ven? Entonces tenemos, una zanahoria que por tamaño, y forma se descarta, y otra que por, tiene, determinados problemas asociados a plaga, en este caso, la zanahoria que se deforma, ¿no? También, asociada a parásitos, fundamentalmente, nemátodos, y, la otra que aparece con, pilosidades en la superficie. Esto, como se entenderá, no puede ir a mercado. Y es lo que termina, en campo, considerado como descarte. ¿Qué es lo que pasa acá? El productor, por sí solo, digamos, se comienzan a juntar, para tratar de buscar una solución a esto. Y acá aparece un primer concepto, que es el concepto de la asociatividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productores que están acostumbrados a manejarse en el mercado de fresco, que tienen un poder de negociación que es muy bajo, es decir, el producto vale lo que vale en el día, y que necesariamente necesitan de un lavadero para poder comercializar eso. Entonces, este productor se junta con una ONG, que es la Asociación para el Desarrollo del Departamento Garay, y juntos contactan a la Universidad Nacional del Litoral, para tratar de buscar una solución al problema que generaba todo este descarte, que evidentemente afecta grande la sustentabilidad de toda la explotación. Y acá aparece el tema del concepto de políticas públicas de apoyo. Es decir, es impensable que este productor o grupo de productores, de por sí, tengan el soporte financiero, como para financiar un desarrollo de estas características. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a políticas de Estados, para poder financiar este desarrollo. Y acá aparece el concepto de consorcio público-privado, en donde participa Balmar, la Universidad Nacional del Litoral, y la Asociación para el Desarrollo del Departamento Garay. ¿Qué solución tecnológica se pensó a partir desde el desarrollo que se hace en la universidad? Bueno, para eso, lo primero que hicimos es tratar de ver en qué estaba, o cómo estaba conformada la zanahoria. Y lo primero que vimos, es que dentro de los compuestos más importantes, encontramos hidratos de carbonos, encontramos fibras, fundamentalmente fibras dietarias, y encontramos carotenos. Vemos que hay un alto contenido de agua, de humedad, y que de alguna manera, nos quedamos en tratar de seleccionar estos tres componentes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los carbohidratos están presentes en la forma de azúcares fermentables. Que por un proceso de fermentación convencional, se pueden transformar en bioetanol, en este caso de segunda generación, porque lo estamos haciendo a través de un recibo. De los carotenos, porque tienen un alto valor comercial, y porque del otro lado no se produce en nuestro país, y fundamentalmente de las fibras dietarias, porque también no se producen en nuestro país, y se importan en su totalidad. Entonces, el objetivo fue tratar de realizar un desarrollo tecnológico que tratara de lograr una separación eficiente de los compuestos valiosos, que habíamos marcado y nombrado. Para esto, se realizó un primer desarrollo a escala de laboratorio, en el cual se presentaron, como resultado de ese desarrollo, dos solicitudes de patente al INDE. Una que se llamó Proceso para la Obtención de Bioetanol y Carotenos a partir de Sanolio Descartes, y un posterior proceso, que se llamó, posterior patente, perdón, Proceso de Extracción de sus productos a partir de Sanolio. Una de las patentes ya fue concedida, y es propiedad intelectual de la universidad y del CONICET. ¿En qué consiste el desarrollo? Bueno, primero decirle que esta primera parte del desarrollo se hizo con el aporte de lo que se llama el Fondo de Innovación Tecnológico Sectorial de Hidroindustria, en lo que fue la convocatoria de biorefinería. Esto se llama convocatoria FONARCEL, que aportó un subsidio a los fines de llevar adelante y construir una planta piloto en función a los desarrollos, a los resultados que nosotros habíamos obtenido a escala de laboratorio. Ustedes saben que para llegar a poder desarrollar un emprendimiento industrial a partir de datos de laboratorio necesariamente tenemos que pasar por un paso intermedio de escalado, que es el tema de la planta piloto. Bueno, con ese subsidio encaramos lo que fue la planta piloto, que en sí lo que ustedes están viendo es el aliado de la planta y que consiste fundamentalmente en un primer paso, es decir, la zanahoria entra a esta tolva, pasa a un sistema de molienda y extracción, esto es una juguera grande, posteriormente desde donde se para bagazo y jugo. El jugo va a un tanque de almacenamiento, en tanto que el bagazo va a un tanque de extracción. El objetivo en ese tanque de extracción es utilizar un solvente selectivo, en este caso es etanol, ¿por qué elegimos etanol? Justamente porque es un subproducto que nosotros obtenemos del aprovechamiento de los azúcares fermentables. Entonces, en este tanque el etanol se trata con el alcohol, se separan los carotenos que posteriormente se mezclan con este jugo y van a este tanque de precipitación en donde por un lado tengo un precipitado de carocteno y pectinas y por otro lado tengo una melaza que posteriormente va melaza mezclada con el solvente de extracción y en este caso el alcohol que posteriormente va a una torre de destilación en donde se recupera el alcohol y la melaza pasa a este tanque de fermentación en donde utilizando una levadura se fermenta y posteriormente viene a este tanque de destilación en donde el alcohol se concentra para obtener el bioetanol en grado 96 este es el proceso desarrollado de escala de planta piloto estas son una imagen de la planta es decir lo que hicimos una planta piloto de 2000 kilos por día para poder procesar el descarte ¿por qué? porque esto nos permite a nosotros a partir de los datos del funcionamiento de la planta obtener información para encarar lo que es el diseño conceptual de una planta de 100 toneladas por día o sea que sea capaz de procesar todo el descarte de la zona y por otro lado encarar todo lo que sería la ingeniería de detalle y el plan de negocios del emprendimiento además nos permite por otro lado tener materia prima en cantidad como para seguir dando un grado de valorización aún mayor que le alcanzamos a ver como para que ustedes tengan una idea nosotros empezamos el proyecto ¿no? pensando recuperar lo que al productor le costaba o le salía aproximadamente ese descarte que tenía como para que ustedes se den una idea de cada 3 hectáreas sembradas el productor pierde una ese costo de hectárea ronda los 2500 dólares entonces la idea era tratar de conseguir al menos eso una hectárea nosotros dijimos que producía entre 80 y 100 toneladas ¿qué obtuvimos a través del proceso desarrollado? bueno obtuvimos 4500 litros de biotanol ¿no? que como dijimos es un alcohol de segunda generación que tiene un precio de mercado hoy por hoy de un dólar por litro obtuvimos entre 10 y 20 kilos de carotenos que tiene un precio entre 1000 y 1500 dólares por kilo y 3500 kilos de fibra dietaria que tiene un precio FOB porque nosotros en este país no lo estamos produciendo de entre 12 y 15 dólares por kilo como ven ¿no? el resultado superó notablemente las expectativas que teníamos en el sistema pero además y en un grado tenemos un minuto para finalizar además en un grado posterior y gracias a lo que fue el aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe nosotros pudimos a estos productos que obtuvimos en planta piloto que son fundamentalmente las fibras el precipitado de carotenos y el biotanol transformarlos en productos que ustedes van a ver que son las emulsiones de carotenos en aceite vegetal que es fundamentalmente utilizado en la industria panaderil fundamentalmente en la industria de las pastas el biotanol y la fibra dietaria por otro lado con la fibra dietaria encaramos la fabricación de alimentos funcionales esto es fabricación de chorizos parrilleros todos enriquecidos con fibra queso por salud y yogures y por último ya estamos en la etapa de producir suplementos dietarios es decir cápsulas y comprimidos bioreguladores a partir de fibras de zanahoria y cápsulas y comprimidos autobronceantes a base de carotenos de zanahoria en este sentido con estos compuestos que lían fundamentalmente a la producción de suplementos dietarios en donde se está tratando de formar una empresa de base tecnológica dentro de la cual la universidad sería una de las partes estamos en prueba de desarrollo en bioterio donde estamos viendo fundamentalmente para el tema de las fibras un efecto muy importante en cuanto al control de glucemia el control de colesterolemia perdón y el control de masa corporal muy bien muchas gracias gracias Juan Carlos muy bueno lo suyo no lo comenté pero vamos a dejar todas las preguntas para el final previo yo voy a hacer un pequeño resumen de cada una de las presentaciones y después vamos a acceder al auditorio para continuar el ingeniero Lisandro Ferrer nos va a hablar de la empresa de Cuadro nos va a hablar de producción de biogás con desechos de campo Lisandro tu turno tu tiempo bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias por dejarnos participar claramente soy la cara visible de un montón de gente que trabaja en AECO Agro y que día a día pone un poquito más que su conocimiento para llevar adelante este desafío que es hacer andar todo esto que voy a mostrar voy a intentar en 10 minutos poder mostrarle todo lo que hacemos después al final cualquier pregunta va a haber un espacio para responder antes que nada contarles quiénes somos nosotros somos una empresa agroindustrial líder en Sudamérica que producimos alimentos y energías renovables utilizando nuestra máxima eficiencia nosotros por genéticas solemos vender commodities el commodity es algo que ya tiene un precio fijo el cual nosotros no podemos manejar por ende para poder lograr un buen margen una buena rentabilidad trabajamos mucho sobre los costos la mejor forma de obtener un margen ante algo que tiene un precio fijo es trabajar sobre los costos todo nuestro modelo es un modelo de producción sostenible centrado en la rentabilidad transformamos nuestra tierra e intentamos que tengan la mayor capacidad productiva también operamos y somos dueños de nuestros activos ¿dónde está la ecoagropecuaria? la actividad se desarrolla básicamente en Argentina Uruguay y Brasil en Uruguay es una actividad netamente agropecuaria en Brasil somos fuertes en la caña azúcar y el etanol procesar la caña de azúcar y transformarla en etanol energía y azúcar con la mayor actividad en Mato Grosso Dulzul en Argentina estamos desparramados por varios lados del país en Argentina hay tres negocios más importantes o tres modelos de negocio uno es el modelo de generación de arroz que se desarrolla en el noreste de Argentina el otro modelo es el agropecuario y el tercer modelo es el modelo de lechero que es el que vamos a hablar más adelante tenemos 29 campos con 231.000 hectáreas propias tres usinas todas desarrolladas en Brasil tres molinos arroceros cuatro tambos estabulados diez plantas de acopio y dos plantas lácteas ahora sí hablando un poco del modelo que les venimos a presentar ADECO inicia sus actividades en el 2002 con cinco tambos del estilo pastoril con una producción diaria de 18 litros vaca a día con unas dos mil vacas en Ordenia a partir de ahí empieza a estudiar distintos modelos de producción intensiva y así es que en el 2007 comienza con la construcción de su primer tambo estabulado en el 2012 se construye su segundo tambo que es el que podemos ver en la foto esa unidad Ordenia todos los días 3500 vacas y en el fondo de la foto podemos ver la instalación de los biodigestores que va a ser el motivo del desarrollo de la charla en el 2017 se hizo la construcción de este biodigestor 2018 comenzamos a operar el tercer y cuarto módulo hoy contamos con cuatro módulos de Ordenia el año pasado ADECO incorpora dos plantas lácteas y tres marcas las tres niñas apóstoles y angelita es decir que 2002 a la fecha en tan solo 18 años pasamos a ordeñar más de 10.000 vacas generando una producción diaria vaca a día de 36 litros de leche por vaca por día y estamos procesando en nuestras dos plantas 400.000 litros de leche hablando un poco del tema de la biodigestión que es el que venimos a contarles este es un cómo funciona la biodigestión en general metemos cualquier materia orgánica que acá están figuradas como materia orgánica 1 y 2 en un tanque de alimentación en ese tanque adecuamos esa materia orgánica es decir le damos la textura le damos la composición adecuada y todo eso lo metemos adentro de unos tanques o reactores que es el lugar donde nosotros pretendemos que se desarrolle el proceso de biodigestión ese lugar es un ambiente controlado donde nosotros tenemos que trabajar mucho para que esté en continua mezcla y a una temperatura constante que en nuestro caso es de 40 grados si logramos ese ambiente controlado permitimos que aparezcan unas bacterias que son las bacterias metanogénicas que son las que realmente van a hacer el trabajo por nosotros esas bacterias van a comer la parte orgánica de ese sustrato que le metemos esa matriz orgánica que le metemos y en esa alimentación van a liberar un biogás ese biogás tiene la mitad dióxido de carbono la mitad metano todo ese biogás entra a un motor pero en realidad la parte que a nosotros más nos importa es la del metano que es la que tiene poder calorífico ese motor lo hacemos andar con ese metano en vez de hacerlo andar con nafta o gasoil anda con este biogás en esa combustión en ese proceso hace andar un generador que inyecta energía de la red y en ese proceso también se libera energía calórica la cual utilizamos para darle el ambiente controlado a nuestras bacterias de temperatura en este proceso esta materia orgánica que sufre una transformación a través de nuestras bacterias si bien hay una reducción de volumen el volumen que entra es bastante similar al volumen que sale entonces se genera un aporte o un digestato que ese es un abono orgánico que nosotros aplicamos a nuestro establecimiento yendo un poco a cómo generamos la energía nosotros para generar un mega hora que son mil kilowatts necesitamos 600 metros cúbicos de biogás ese biogás cómo lo podemos generar con diferentes matrices estas serían ejemplos de las materias uno o dos materias orgánicas que metíamos en nuestro biodigestor y cómo rinden como verán una tonelada de estiércol rinde la mitad del silo de maíz o un cuarto de enano nuestra dieta está compuesta el 85% por estiércol vacuno un 15% por descarte de alimentación descarte de alimentación es aquello que nosotros no le podemos dar de comer a una vaca porque no le hace bien entonces en vez de esparcirlo por el campo lo metemos adentro de un biodigestor que es algo similar o con condiciones particulares a un silo de maíz y un 5% que es otro subproducto que son con los que vamos probando algún permeador lactoso a un poco de glicerina grano en mal estado ahora sí antes le conté el proceso de biodigestión ahora les cuento cómo es en nuestro caso nosotros le metemos todos los días 15 toneladas de descarte de alimentación le metemos el estiércol de 6500 vacas en ordeño acá un comentario la vaca por su sistema rumial o por su sistema digestivo es algo bastante parecido a un biodigestor con lo cual nosotros decimos que nuestra vaca es nuestro primer biodigestor que en vez de darnos energía nos da leche todo eso lo metemos adentro de nuestros reactores en nuestro caso tenemos 3 reactores ahí es donde se ponen a trabajar nuestras bacterias las metanogénicas que son las que nos hacen el trabajo todo ese biogás lo metemos en un generador de 1,4 megas y eso inyecta energía a la red con una capacidad de generar 34 megawatts hora por día eso equivale a darle suministro eléctrico a 500 hogares como les conté al principio toda esta matriz orgánica que ingresa sale en nuestro caso sale a través de un separador de sólido sale como fibra sólida y si no como fibra líquida y va a nuestros campos nosotros generamos aproximadamente 300 toneladas año de biofertilizante el biodigestor es un sistema de mejora ambiental no es una solución al manejo al manejo de fluente porque el fluente que teníamos al principio en un estado orgánico lo seguimos teniendo en volúmenes un poco menor pero siguen siendo grandes volúmenes por eso decimos que es una mejora tenemos un efluente que tiene ahora una característica de biofertilizante más disponible para el cultivo pero seguimos tenemos que seguir haciendo la gestión de nuestros biofertilizantes y otro punto importante es que esto genera una mejora ambiental porque transformamos el metano que es altamente contaminante lo transformamos en dióxido de carbono que es menos contaminante con lo cual podemos aplicar a los buenos de carbono rápidamente cuál es nuestra historia arrancamos en el 2004 con el negocio lechero y siempre estuvo como objetivo construir un biodigitor hasta que finalmente en el 2017 lo pusimos en marcha y en el 2018 y en el 2019 fueron años de generación en este gráfico lo que queremos demostrar las barritas azules es la generación de llevado a mes llevado a día como les conté nosotros podíamos generar un tope máximo de 34 megas por día que sería esta barra que figura acá arriba y acá abajo está lo que real nuestra generación objetiva lo que es celeste es lo que se generó lo que es amarillo lo que está pintado en amarillo es lo por qué no llegamos a ese 34 en el caso de amarillo es por problemas de biogás y en el caso de que las barritas sean rojas es por problema de línea hoy lo decía muy bien José María al inicio que nuestro sistema nacional es un sistema de muchas redes de redes muy grandes y falta energía en las puntas de línea entonces este es un ejemplo que podemos tener el mejor biodigestor pero si no tenemos línea es muy difícil inyectar nuestra energía claramente nuestro biodigestor tiene beneficios ya sea ambientales como sociales y nosotros vemos a nuestro biodigestor o a los sistemas de biodigestión y biomasa como una solución a la generación distribuida ya que inyecta energía y potencia en extremos de línea donde realmente se necesita es un poco lo que decía hoy José María al inicio y ya para ir terminando y pudiendo cumplir con los 10 minutos disponibles este es nuestro modelo sustentable de producción arrancamos a partir de nuestros tambos estabilados que a su vez consiguen un suministro o una alimentación de nuestros campos esos campos generan un cultivo que le damos de comer a nuestras vacas nuestras vacas son ordeñadas es el efluente que generan nuestras vacas se introduce dentro de nuestros biodigestores que generan 9000 megas año la energía se inyecta a la red para nuestras industrias o nuestros tambos y el resto del fertilizante vuelve a los campos y a cultivo hoy estamos produciendo 500.000 litros de leche nuestro objetivo es llegar a las 15.000 vacas y toda nuestra leche hoy está yendo a nuestras dos plantas industriales una ubicada en morteros donde se procesan más de 500.000 litros diarios ya sea para leche en polvo o leche o queso tivo y si no nuestra otra planta ubicada en Chivicoy donde se procesan aproximadamente los mismos litros 600.000 litros diarios y ahí la producción es de UHT leche larga vida leche fresca o yogurt esta es una foto de nuestros últimos tambos vuelvo a insistir claramente todo esto es realizable y ya terminando gracias a que hay un equipo de personas atrás de todo esto que no solamente pone su sapiencia sino que además pone mucho esfuerzo personal y permite que esto se desarrolle muchas gracias gracias Lissandro muy bueno muy bueno ejemplo después vamos a guardarnos algunos comentarios y alguna observación personal en cuanto a la presentación de Lissandro sino a cosas que nos faltan algo mencionado bueno en tercer lugar vamos a escuchar al ingeniero Eduardo Botelli de la Universidad Nacional del Litoral su tema va a ser co-generación con biogás y en la empresa Solam que está ubicada si no me equivoco Eduardo en Timbúes el micrófono por favor Eduardo abrí el micrófono si la planta la planta está ubicada en Timbúes es una planta que trata que trata residuos agroindustriales de la zona o sea en Timbúes están los puertos es tu tiempo Eduardo presenta presenta tu si estoy estoy tratando de abrir el el powerpoint bien el el tema es que esta esta es una empresa comercial que comienza su actividad ya por el año 2012 más o menos y y trata residuos agroindustriales orgánicos no peligrosos en consecuencia todo su producto de la agroindustria y la alternativa para tratar esas altas cargas fue la la biodigestión neuróbica o sea los detalles la biodigestión fueron desarrollados por Lisandro así que no no vamos a entrar en eso pero el punto clave el punto clave es que se podía desarrollar esta empresa a través de lograr la autosuficiencia energética entonces cuando surge el el FONARSEC de programación 2012 a través de un consorcio público privado entre la UNL software for automation for automation que es una empresa de automatismo de Santa Fe también y Solam que es una SRL poder desarrollar el el sistema de cogeneración que permita a la planta autoabastecerse con energía renovable así que cuando comienzan los trabajos la empresa ya tenía recepción de productos ya se había comenzado a tratar estos productos los digestores estaban abiertos no estaban recuperándose el biogás estos son los dos biodigestores la primera etapa acá hay una segunda etapa en construcción entonces cuando surge el proyecto aparece la alternativa de hacer la autosuficiencia de la planta este sistema de biodigestión se denomina de contacto anaeróbico este es un diseño para tratar efluentes líquidos de alta carga o sea líquidos no biomasa semisólida o sólida en consecuencia están construidos con excavaciones hormigón y membranas de de polietileno de alta densidad cada digestor tiene 3200 metros cúbicos cada uno sirven para tratar 9000 kilos de DQO por día la carga orgánica se mide en DQO y posteriormente el efluente líquido se trata en un post tratamiento aeróbico previamente para poder en condiciones de de norma ambiental ir al hacia el Paraná todo el biogás producido se se purifica a través de una torre lavadora que es la que se está viendo en ese en este momento por un sistema biológico natural o sea orgánico recurriendo a flora orgánica que permite purificar el biogás en consecuencia este biogás por ejemplo acá se ve en el H-Mine se puede ver un poco en detalle que un biogás entrando con 740 ppm de sulfídrico termina saliendo con 6 ppm en condiciones de ir a un motogenerador sin problema y a su vez desde un 73% de metano pasa a un 79% de metano también el sistema permite un pequeño aumento del metano para los motogeneradores posteriormente a la purificación en una columna lo que se hace es deshumidificar el biogás sacarle la humedad mediante un equipo de frío lo que se hace es condensación de la humedad se enfría el biogás alrededor de los 10-11 grados en una columna que está hilada que funciona con agua helada en consecuencia la humedad que tiene el biogás que proviene del digestor que está a 35 grados se elimina y mediante un sistema de soplado o de bombeo se toma ese biogás y se envía a los consumos que la planta tiene dos consumos esos son los soplantes la planta tiene dos consumos uno es energía eléctrica y otro térmico de aquí surge la el término de cogeneración de energía eléctrica y térmica con energía eléctrica la planta se da autoabastecer y con la la térmica va a calefaccionar el digestor o sea con los gases de escape que acá estamos viendo los motogeneradores los gases de escape van a ir a un recuperador de calor estos dos equipos son equipos armados en la zona o sea esto es una es un diseño que fue todo 100% con tecnología nacional buscando proveedores nacionales estos dos equipos están armados con un motor Scania y un generador Cramaco entonces permiten con estos dos equipos de 240 y 190 KVA tener con una biogás de potencia de potencia calorífica de 6.000 kilocalorías hora tener 400 kilobás de potencia eléctrica y 410 de potencia térmica en consecuencia los gases de escape que se recuperan desde los dos generadores se envían a este equipo que es un recuperador de calor de alta eficiencia que permite generar agua caliente a 60 grados de hecho totalmente inoxidable para poder calefaccionar el biodigestor a su vez este equipo tiene un quemador adicional porque hay veces que en invierno hace falta calefaccionar el digestor para lo cual se recurre a un quemador adicional que está montado en el mismo equipo que permite utilizar parte del gas directamente para hacer energía térmica justamente para la época de invierno en consecuencia con un intercambiador de calor de casco y tubo y agua caliente que se extrae de ese equipo se permite que los dos biodigestores en funcionamiento mantenga una temperatura óptima entre los 32 y 35 grados de temperatura que el orden de temperatura mesofílica el efluente líquido que sale de estos biodigestores pasan por una etapa de decantación donde se sedimenta la biomasa arrastrada porque el biodigestor tiene una alta actividad donde arrastra parte de la biomasa se decanta se vuelve al digestor la biomasa y el efluente tratado se envía un post tratamiento aeróbico para entrar en los parámetros de vuelco de la legislación provincial en consecuencia esta empresa logró en 2014 el certificado de aptitud ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe ha montado y puesto en marcha el sistema de cogeneración para un autobastecimiento total de energía y contra una serie de puntos o de metas logradas a través de este trabajo entre la universidad y las dos empresas que conforman el consorcio público-privado tenemos que decir que la planta prácticamente fue montada por la propia gente de la empresa comprando equipos los equipos que se vieron en las diapositivas los equipos se compraron pero el montaje lo hizo la propia empresa también la automatización es local y bueno con la asistencia a la universidad en la parte de ingeniería se pudo conformar este sistema de 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 colaboración este tecnológica hoy la planta está funcionando 100% a biogás está autoabastecida con biogás nunca existió una línea eléctrica porque costaba mucho dinero invertir en una línea eléctrica en ese lugar en ese predio no hay energía eléctrica entonces hoy por él la única energía que mueve la planta es el biogás o sea que con el propio residuo se puede este autoabastecer totalmente la planta y esta planta trata residuos de agroindustria como sabemos las que están en los puertos de Timbué y General San Martín o sea Terminal 6 Renova Cargill Dreyfus Vicentín Bullate o sea todo ese sector agroindustrial que está ubicado en en las márgenes del Paraná tienen descartes de fluentes orgánicos que son tratados por esta empresa esto es una empresa comercial que tiene su resultado económico en consecuencia esto opera de manera comercial lo cual nos permitió operar o desarrollar un sistema que pueda brindar una una operatividad a lo largo del año con más resultados así que bueno es un poco el panorama que yo quería presentar de algo que está funcionando a escala industrial nos quedó pendiente el desarrollo de este FONARSEC la purificación del biogás por cuestiones de inflacionar y de presupuesto nos pudimos llegar a esa etapa piloto que se iba a desarrollar en el predio de la universidad en el campo universitario ciudad universitaria pero ese es el paso que queda en este tipo de desarrollo lograr la purificación del biogás para hacer metano biológico bueno eso es lo que les quería comentar así que bueno después se verán las preguntas gracias muchas gracias Eduardo después bueno ahí están por el chat haciendo algunas preguntas las vamos a dejar para el final para poder contestarlas a continuación la ingeniera María Mercedes Echard de INTA Valcarce compañera de la institución nos va a comentar un proyecto que viene desarrollando que es generación de energía para una localidad para una comunidad en concreto algo así que lo haría María Mercedes María Mercedes tu tiempo gracias y bueno antes que nada gracias por la invitación lo que les voy a contar es un proyecto van a ver significativamente más modesto que todo lo que acabamos de escuchar ven la presentación de pantalla se ve se ve perfecto bueno muy bien lo que nosotros estamos llevando adelante es un proyecto que se titula unidad demostrativa de producción de biogás en un pueblo rural que es Los Pinos antes que nada les quiero comentar que la Argentina es un país de trayectoria de pueblos rurales pero sin embargo en las últimas décadas el sistema productivo la intensificación agrícola el incremento de los establecimientos de cría intensiva han sometido a estos pueblos a una serie de tensiones que ha tenido un impacto negativo sobre las comunidades rurales de manera que la cantidad de pueblos rurales que existen en el país ha ido perdiendo mayoritariamente a su población las razones para que esto ocurra son principalmente la desocupación y los bajos salarios la contaminación ambiental que generan muchas de esas actividades intensivas el bajo acceso a servicios básicos como educación salud transporte que existe en el ámbito rural y sobre todo y lo que por ahí nos mantiene a nosotros más preocupados en este tema es la dificultad de acceso a la energía todas estas externalidades someten a la población rural a una situación de marginación y hacen que la población joven se mude a centros urbanos buscando oportunidades laborales y de mejorar su calidad de vida Los Pinos no escapa a esta situación es un pueblito de unos 340 habitantes ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires está flanqueado por una serie de establecimientos de producción intensiva hay criaderos de aves de cerdos tambos feedlots y toda esta situación ha generado algunos conflictos entre la comunidad y el gobierno local sobre todo porque los vecinos se quejan constantemente de problemas de olores de invasión de moscas pero además el pueblo sufre de cortes frecuentes de luz y de picos de tensión que a veces queman sus artefactos no existe red de gas la principal fuente de calor es la garrafa el GLP o por sus altos costos muchas veces la leña considerando este contexto nos propusimos en la unidad integrada Valcarce construir una unidad demostrativa de producción de biogás que demostrara los beneficios de transformar residuos que en principio y en la actualidad eran contaminantes en recursos valiosos como podrían ser la energía que el propio pueblo podría utilizar y la producción de biofertilizantes me voy a saltear la explicación de lo que es la digestión anaerobia Lisandro ya explicó claramente lo que nosotros proponemos particularmente es la construcción de un biodigestor de una capacidad de 100 metros cúbicos que procesara los residuos de una granja avícola de gallinas ponedoras y los efluentes de un establecimiento de cría de cerdos y con el biogás producido nuestro principal objetivo era tratar de acondicionarlo y distribuirlo para uso doméstico sobre todo porque eso atraía bastante el interés de la comunidad aunque siempre tuvimos en cuenta la idea de destinar una pequeña proporción de ese biogás a la generación eléctrica simplemente a modos demostrativos para mostrar la versatilidad que tiene el biogás como fuente de energía y por supuesto también dedicamos esfuerzos a tratar de acondicionar el digerido para transformarlo en una enmienda de valor agrícola que sea sostenible para poder encarar este proyecto lo primero que tuvimos que hacer fue crear un equipo de trabajo que es transdisciplinario y transdisciplinario me refiero a que involucra diferentes actores sociales que pertenecen tanto al sistema científico universitario como autoridades de gobiernos y a la propia comunidad estas tres patas sostienen el proyecto y la única manera de poder llevarlo adelante es cuando las tres patas funcionan específicamente dentro del sistema científico universitario somos un grupo muy variopinto de profesionales de docentes de investigadores que tenemos distintas distintas fortalezas y negociamos nuestros saberes y nuestros conocimientos para dar cada paso porque la visión que tenemos de este proyecto es bastante holística ya les voy a contar dentro del laboratorio de biomasa y bioenergía en la unidad integrada de Valcarce tenemos la capacidad técnica y a eso nos dedicamos para caracterizar los residuos o los recursos que vamos a transformar luego en bioenergía ponemos mucha atención en caracterizar diferentes fuentes de biomasa y queremos sobre todo conocer cuál va a ser el rol de la agricultura dentro de la producción por ejemplo de biogás llevamos adelante ensayos tanto en escala de laboratorio como en escala piloto y para eso colaboramos con el laboratorio de ingeniería y química de la facultad de ingeniería de la universidad de Mar del Plata y diseñamos nuestro biodigestor que va a ser el corazón de la unidad demostrativa de producción de biogás en colaboración con el laboratorio de ingeniería ambiental de Intimar del Plata como pueden ver el biodigestor consta básicamente de un tanque agitado de mezcla completa calefaccionado con una cámara de precarga para poder iniciar el proyecto fue necesario establecer alianzas con el gobierno local y conseguimos que Ferrosurroca gracias a estas alianzas se diera una porción de un terreno que antes pertenecía a los ferrocarriles hoy totalmente en desuso que tiene como digamos estratégicamente está ubicado posicionado entre la comunidad y los productores de residuos en colaboración con una empresa privada iniciamos la obra civil hace un par de años vamos lento pero vamos acá les muestro algunas imágenes del estado actual de construcción lo que pueden ver es la tubería de carga la conexión a la cámara de precarga con un bypass tenemos un sistema de homogenización por recirculación implementamos tres puntos de muestreo para caracterizar cómo funcionaba los diferentes estratos de los lodos se ve una imagen del sistema de calefacción todo esto es la diferencia quizá de lo que acabamos de ver muy low cost hecho por nosotros todo es tecnología nacional el biodigestor tiene un domo flexible de PDM está protegido o sea tiene un domo de slingas para evitar que la cubierta toque el pelo de agua y junto con los objetivos tecnológicos que persigue este proyecto manejamos digamos tenemos un gran interés por lograr que este desarrollo sea adoptado por la comunidad y para eso tuvimos que trabajar muy fuertemente junto con los vecinos al principio nos dedicamos a contarles de qué se trataba a informarlos pero lentamente el equipo evolucionó de manera que terminamos codiseñando las estrategias juntos con los vecinos de la comunidad como uno de los objetivos del proyecto era que la propia comunidad manejara su biodigestor que fuera la encargada de administrar de operar y de mantener el biodigestor luego de muchas reuniones guiadas por el grupo de economía social y solidaria de la facultad de ciencias económicas de la universidad de mar del plata llegamos a la conclusión de que la mejor forma administrativa para lograr eso era una cooperativa y finalmente hace poco más de un año se constituyó la cooperativa de servicios y consumo de los pinos limitadas y entre sus primeras acciones lo que hizo fue seleccionar al personal que son vecinos de los pinos que en el futuro van a operar la unidad demostrativa de producción de biogás diseñaron su logo establecieron puntos verdes participaron activamente de la construcción de algunos de los componentes del biodigestor porque este proyecto además persigue objetivos educacionales que tienen que ver con el compromiso de la comunidad y su conocimiento sobre el cuidado de la energía y su compromiso con el cuidado ambiental junto a la empresa de buenos aires gasos y anónima estamos actualmente trabajando en la red de distribución no es es un punto nada sencillo dentro del del proyecto justamente porque es la primera experiencia que conocemos en el país de este tipo más allá del diseño de la misma red existen algunas algunas algunos obstáculos normativos que estamos tratando de sortear y para eso fue necesario incluso que la empresa entablara cierta cierta discusión con NRGAS y logramos que se hiciera una modificación de una normativa de distribución que ahora sí contempla el biobajo como un gas combustible que hasta el momento no existía bueno y por último les quería hacer una especie de resumen de lo que les acabo de contar dentro del laboratorio estamos empezando a utilizar una herramienta que nos permite tener un panorama global del proyecto es una herramienta que se llama teoría de cambio simplemente es un documento vivo que uno va modificando a medida que el proyecto avanza y lo que nos permite es testear si los supuestos de los cuales nosotros arrancamos para proponer un proceso de transformación dentro de una comunidad son ciertos y nos permite también monitorear cómo es el avance de este proyecto nuestros supuestos en realidad que es esta esta columna de datos que tienen ustedes a la izquierda son los insumos sobre los cuales el proyecto arranca algunos componentes como ven tienen que ver con la demanda de la comunidad ya les hablé de la dificultad de acceso a la energía y de la contaminación ambiental que los vecinos reclamaban otros insumos son las oportunidades de financiamiento y de marcos legales que quizá antes no existían y ahora están un poco más disponibles y el tercer componente de estos insumos es con qué estructura contamos nosotros para dar respuesta a esa demanda nosotros sabemos que a partir de una situación que en este momento implica un conflicto quizá entre vecinos y gobierno local queremos llevar un desarrollo que mejore la calidad de vida de los vecinos y que se transforme en un desarrollo rural energético sostenible entonces una vez definidos los insumos simplemente lo que hicimos fue definir algunas acciones que necesitamos para dar respuesta a esa problemática y en realidad hay un conjunto de acciones que rodean a la unidad demostrativa de biogás que son no necesariamente tienen que ver con la digestión anaerobia muchas veces tienen que ver con la capacitación de la población tienen que ver con la educación ambiental con la generación de conocimientos en el caso del sistema académico y a lo largo del desarrollo de esas acciones vamos a ir teniendo ciertos productos que tienen la virtud de ser medibles mensurables entonces es una manera para nosotros de establecer indicadores que nos permitan definir si estamos siendo exitosos en el camino o si tenemos que redefinir la estrategia de acuerdo a ciertas dificultades que van apareciendo en el camino como consecuencia de haber realizado estas acciones lo que vamos a obtener son resultados intermedios que por lo list de la mirada sobre el problema esperamos que sean resultados en diferentes dimensiones en la dimensión energética en la dimensión social en la dimensión económica en la ambiental y en la tecnológica y a través de recorrer todo este camino esperamos consolidar las alianzas con las que ya contamos pero además hemos descubierto que somos capaces de trabajar haciendo investigación desarrollo extensión y transferencia no en compartimentos estancos sino como un único cuerpo que no digamos que es un continuo y que puede ser puede existir en el tiempo el espacio incluso en diferentes actores sociales María Mercedes estamos con el tiempo cumplido muy buena la presentación nos hace ver de ir un poco más allá el impacto que tiene sobre la sociedad sobre la comunidad realmente algo yo comenté al principio bueno para terminar la ingeniera Gloria nos ha adaptación esta promoción promoviendo la economía circular algo que últimamente se está hablando y mucho y Gloria un especialista en esto está trabajando en este tema un tiempo muchas gracias José y muchas gracias por la invitación de participar en este evento estoy con algunos problemas espero que no no me pasen ahora y a vos te estoy escuchando muy cortado espero que me estén escuchando bien se escucha bien no te vemos ah bueno no importa porque yo escucho bien entonces gracias entonces bueno promoviendo la mi presentación forma parte dentro de este proyecto en el que estoy involucrada con el comparto proyectos dentro de INTA también desde los desde los años 70 es que estamos consumiendo más recursos de los que realmente el planeta puede generar en nuestro tiempo de vida y producimos enormes cantidades de desechos que no procesamos y ustedes mismos los han estado exponiendo ahora en forma realmente muy clara todo esto ha sido basado dentro de un paradigma de producción lineal en donde se hace y se desecha y no valoramos el aporte que hace a nuestros productos los recursos naturales que en realidad todo lo que nosotros usamos tiene un componente de recurso natural entonces no solo tenemos entonces tendríamos que hacer un cambio de visión un cambio de mirada y trabajar en conjunto con la naturaleza esa esa alternativa nos está ofreciendo un marco un concepto que ahora se llama economía circular dándonos una nueva oportunidad de innovación e integración del ecosistema natural con la sociedad con las empresas con nuestra vida cotidiana y con la gestión de residuos pero para ello también como recién decía María Mercedes necesitamos tener un pensamiento y una visión más sistémica de precisamente del entorno en el que nos movemos y tener una concepción diferente del trabajo en donde el trabajo es una interacción de capacidades de conocimientos y de sapiencias un trabajo interdisciplinario y si es posible transdisciplinario bueno en el hecho de la economía circular pasa por usar los desechos que está generando un proceso o un producto pero no solamente se centra en eso sino como decían en un conocimiento en un pensamiento sistémico tenemos que partir desde el diseño de la concepción del proceso o del producto que vamos a generar cómo se van a sacar esas materias primas cómo se va a producir hasta cómo nosotros vamos a reutilizar los desechos que se va a producir en nuestro proceso entonces tenemos que cambiar algunos conceptos como el que estaba diciendo tener una mirada en vez de lineal de la producción una mirada sistémica también tenemos que cambiar a lo mejor o a lo mejor tratando de cambiar algunas palabras nos posiciona diferentes consumir por usar es decir en el diccionario de la Real Academia Española dice que consumir es destruir o extinguir mientras que usar es hacer servir una cosa para algo cuando nosotros utilizamos algo que sirve para algo nos posiciona mentalmente de otra manera y como les decía antes también tenemos que cambiar el tomar hacer y desechar por las cinco o las siete R es decir ver al sistema en donde nosotros podemos en vez de desechar rehusar reparar reciclar a partir de un rediseño y un pensar nuevamente cómo podemos hacer esa producción entonces nosotros podemos decir que la economía circular es un concepto marco que apunta a crear un sistema productivo que es restaurador desde su concepto desde su iniciativa que optimiza el uso de los recursos e incluso le agrega valor es decir el valor de los materiales se maximiza al pasar un desecho a ser como daban el ejemplo de la zanahoria el desecho de una producción pasó a ser valoraciones en otro sistema y se minimizan los desechos porque posibilita un menor uso de insumos entonces tenemos una menor dependencia del sistema externo de las importaciones porque estamos utilizando insumos de otros procesos se promueve el desarrollo y la creación de trabajo y lo que tiene de bueno es que lo podemos aplicar estos conceptos estoy hablando muy general pero súper general en diferentes escalas ya sea a una escala de producción agropecuaria donde a veces se llama agricultura circular o también comparte muchos principios con la agricultura regenerativa se puede hablar a través de una empresa como muchos de ustedes estuvieron hablando a través de una región como estuvo hablando también María Mercedes y como lo que voy a exponer yo también que voy a tocar de una empresa y de una región y se promueve o se le da competitividad a la producción porque tenemos menores costos menor impacto ambiental y se puede a través de ciertos análisis que se le hagan generar una certificación y trazabilidad de los productos que estamos obteniendo perdón me quedé me colé es decir entonces que se construye una resiliencia económica ambiental y social a largo plazo que genera oportunidades económicas y de negocio proporciona beneficios ambientales sociales de interacción dentro de la región de integración de capacidades perdón esto se está utilizando desde hace ya mucho tiempo en empresas en ciudades en regiones en países yo acá pongo la comunidad europea porque ya tiene un plan es decir como región así grande ya tiene un plan de acción de 54 pasos China ya está ya lo tiene legislado desde el año 2002 las prácticas circulares nosotros nosotros en la Argentina tenemos la economía circular bajo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y tenemos un montón de ejemplos como los casos que estuvieron dando y muchas otras empresas y emprendimientos que están realizando pasos de la economía circular y como lo que voy a mostrar yo ahora también en el caso en el que nosotros estamos trabajando desde la experimental y toda la región es el estudio de esquemas circulares en sistemas agroalimentarios en el norte de la región pampeana y estamos utilizando una región geográfica como centro elegimos esa región geográfica precisamente por una cooperativa la cooperativa de monje que realmente un ejemplo de integración y de uso de sus desechos por decirlo de alguna manera ahora me voy a detener un poquito en eso y la experimental de Oliveros como un sitio de referencia medio pomposo en el nombre pero para denominarlo de alguna manera para los sistemas agroproductivos que alimentan a la cooperativa entonces entonces nosotros tenemos esta región en donde monje que es la cooperativa recibe los granos la mayor parte de los granos los exporta pero parte de esos granos realiza alimento balanceado que alimenta a a cerdos y otra parte de esos granos van para la extracción de aceite con los que se generan espele de aceite metilado con ese aceite metilado se genera combustible que ya están utilizando para la movilidad de sus vehículos y con todos los los residuos de todos estos subproductos digámoslo se alimenta un biodigestor ese biodigestor alimenta de electricidad a la planta de generación de aceite y se pretende transformar a los digeridos en biofertilizantes que van a alimentar al que van a alimentar a los campos más cercanos que están proveyendo de grano a esta cooperativa obviamente que acá están marcados los más cercanos que son los que estamos estudiando y estamos encuestando son muchos más pero se estableció los que están más cerca de la cooperativa como primera etapa en el sitio de referencia que nosotros denominamos así estamos estableciendo un sistema de rotaciones semejante al de la región con la incorporación de cultivos de cobertura multiespecie y la incorporación del componente animal con la idea y el objetivo de disminuir la utilización de insumos mejorar el suelo y disminuir el impacto ambiental esto puede contribuir y colaborar con la producción de los productores de la zona que alimentan a la cooperativa inclusive logrando a lo mejor en cierto grado mejorar sus propias producciones que van a mejorar ¿me escuchan? perdón yo sé que vos tenés una presentación y que tuviste problemas al inicio de la presentación con la te pido por favor si podés relación por favor ya termino José se te corta pero me estás pidiendo que termine no no te estoy pidiendo que yo sé que vos tenés una presentación ¿sí? y no se vio absolutamente nada la presentación no me pude no quería cortarte tampoco pero se entendió muy bien tu exposición pero la presentación no se vio no sé si ay esperate que la paso rápido José perdóname no supe yo eso te quise mandar un whatsapp pero estabas concentrada en la presentación ay perdón no no lo vi perdónenme por favor ahí sí se ve perdónen perdónen ok bueno les cuento esto que les estuve pasando que fue cuando al inicio que les hablaba de la del problema ambiental acá les estaba comentando de lo que de la idea de usar pero va más allá de la idea de usar y rehusar de pasar el consumir por el usar del cambiar el tomar hacer y desechar por las 7 R's acá todo lo de restaurar optimizar mejorar el insumo el desarrollo la competitividad de que fomente y contribuye a la resiliencia económica acá los otros usos en los otros lugares en donde se está usando les hablaba de la comunidad europea les hablé de China bueno y este es el desarrollo que yo les hago así cortito porque no voy a decir todo de nuevo para cansarlos esto es lo que estamos haciendo en la zona de Oliveros ahora sí se los pongo en pantalla completa ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí se escucha perfecto bueno esto era lo que les estaba diciendo que elegimos una región que es monje y la experimental de Oliveros como sitio de referencia acá en donde lo que les estaba explicando se entendió lo repito lo de la planta hola no no está bien Gloria tenés algún problema de déficit de señal porque cuando sale la imagen muchas veces se corta lo que vos decís y cuando no sale cuando vos hablas solamente si la imagen entiende bien lo que decís ah bueno bueno entonces aquí aquí le expliqué cómo cómo era la cooperativa este es el sistema los los productores la idea del fertilizante para los productores la idea de la producción en el campo de Oliveros en el sitio de referencia bueno la idea es que contribuir a que se mejore en el caso de que tenga que mejorarse la producción de los productores la producción de los agricultores allí que va a mejorar la producción de la planta de la alimentación de la planta e inclusive esta región la región estamos haciendo un análisis de las fábricas que están o las empresas que están en estas zonas diseñadas seleccionadas para identificar algunas que puedan alimentar al 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 biodigestor de monje para que tenga una alimentación continua no que ahora está teniendo con algunas inconvenientes lo que esto va a llevar a una mejora de la región o una potencialidad de las producciones y de los agricultores porque nos estamos mejorando todos esto es unida y vuelta por supuesto no es que se mejore uno a través de nosotros nosotros nos estamos también aprendiendo de lo que están saliendo en las encuestas de estos productores estas encuestas están en curso el tema de la identificación de las empresas que están en el área para ver cómo se pueden potenciar unas a otras y cómo podemos potenciar a la cooperativa de monjes también está en una fase de estudio bueno en definitiva todas estas estrategias de producción y de negocio que se pueden aplicar en forma local y para la exportación es decir nos benefician la competitividad es amigable con el ambiente fomenta la innovación y el desarrollo regional pero para poder llegar a lograrlo efectivamente y que se expanda se necesitan del apoyo de políticas públicas estamos muy entusiasmados con este proyecto que estamos llevando adelante bueno muchas gracias y discúlpenme por la mala señal gloria rótalo gloria y bueno disculpia si la escuchábamos no veíamos la presentación y si veíamos la presentación la escuchábamos más la gloria pero bueno de todas maneras y ya les contesto una de las preguntas que están en el chat creo que las presentaciones van a estar todas para quien las quiera a título de resumen me gustaría hacer tres de las preguntas un pequeño comentario de cada una de las presentaciones la presentación de Juan Carlos la asociación pública o privada es una herramienta indispensable para llevar adelante este y tantos otros proyectos el consenso entre lo público y lo privado como vimos de ejemplo tanto en la presentación de Eduardo como la de Juan Carlos como la de María Mercedes realmente tienen sus frutos la presentación de Juan Carlos realmente a partir de un problema de un consenso de distintas partes se llega de un residuo de un pasivo ambiental como decimos nosotros que ocasiona serios problemas al ambiente y pasa a ser realmente un negocio interesante y atractivo la variedad de productos que se pueden llegar a obtener a partir de un descarto en cuanto a la presentación de de Lisandro biogas a partir de desechos de residuos de de tambo yo conozco la empresa de él conozco de biodigestión realmente esa energía además de producir energía se produce un biopartilizante y aquí una de las de las cosas que quería comentarles y es un tal vez un pedido o reclamar algo nos preocupamos por difundir toda esta tecnología el aprovechamiento de los residuos pero nos debemos que si bien no es responsabilidad directa nuestra pero si es responsabilidad de reclamar por parte nuestra a quien tiene que llevar algo adelante no hay una norma en general que nos diga cómo utilizar correctamente los residuos que se producen en un biodigestor eligestato por ahí hay algunas ideas y algunas primeras aproximaciones provincia de Córdoba tiene algo en este sentido no sabemos cuánto debemos tirar si estamos ocasionando un daño gestionado y que hemos reducido sencillamente su carga orgánica y es un beneficio para los cultivos pero no hay algo que establezca que diga cómo los usados hay problemas de señal en el señor José María Méndez nadie escucha ¿verdad? ¿verdad? no se escucha no tiene un problema de de internet ahí te vemos de nuevo José María disculpen disculpen suele ocurrir bueno les decía que creo que nos debemos esa tarea ¿cómo? perdón ¿sí? ¿me están escuchando? sí bien bueno la presentación de Eduardo Oropeli es realmente interesante conozco el emprendimiento llama la atención innovador una planta de tratamiento de residuos no peligrosos líquidos creo que ese autobús energía realmente es algo muy muy interesante hola disculpen disculpa por favor José María pero es imposible evidentemente no podemos mejorar la cuestión la cuestión técnica ¿a mí me escuchan bien? sí bueno yo les quiero José María si apagás el video seguramente puede mejorar la voz el sonido veo que estás con el video apagado sí lo apagué para mejorar el audio bueno perfecto a ver si podemos y si no le pasamos las preguntas ahora te escuchamos bien decía lo de más allá de la producción energética yo creo que el paso que se ha dado importante en esa comunidad es de un aspecto social consensuar el sector privado con el gobierno local con la ciencia técnica y con empresas privadas realmente algo para destacar y bueno y finalmente lo de Gloria lo de Gloria lo conozco muy bien el ejemplo que ella citó en la competitividad de Monge realmente una una empresa pujante y que la bioenergía es una herramienta fundamental en un proceso de economía destacar eso y bueno como todos sabemos se viene promoviendo y que realmente es algo que nosotros vemos muy importante y con un futuro muy promisorio por mi parte no quería agregar nada más me pareció muy interesante cada una presentación hay una serie de preguntas realmente una de las preguntas es para María Mercedes si tenés el dato de la cantidad de la capacidad de generación de energía que tiene ese biodigestor ¿me escuchás María Mercedes? la capacidad del biodigestor es de 100 metros cúbicos algunos ensayos en planta piloto nos dieron que para los sustratos que vamos a estar procesando generaremos alrededor de entre 60 70 metros cúbicos por día eso igual es muy mejorable y esa escala piloto siempre cuando uno después va a escala de campo las cosas pueden cambiar yo soy optimista y se supone que cuando uno tiene 100 metros cúbicos de biodigestor puede producir 100 metros cúbicos de biogás por día más o menos bueno nada es un trabajo que tenemos que soportar un poco con el laburo de laboratorio con el trabajo en planta piloto eso si yo mal lo recuerdo da uno alrededor de 25 kilowatt hora de potencia lo que pasa es que como nosotros no vamos a generar energía eléctrica justamente una de las decisiones pasó ser eficientes en el uso de ese biogás y entendemos que la máxima eficiencia de energía se recupera cuando uno combustiona directamente el biogás tan pronto se transforma en energía eléctrica hay cierta cantidad de energía que por más que uno recupere el calor en un sistema de ecogeneración por la eficiencia del motor se pierde bien gracias María y Mercedes para paralizando la empresa de Coagro una de las preguntas que nos hacen yo la conozco porque conozco la empresa tuve oportunidad de visitarlo un par de veces pero bueno nos preguntan para Lisandro si la energía que se produce la consumen totalmente o la venden la inyectan y la venden a la red si buenas creo que es de una persona de Uruguay acá en Argentina a partir del 2015 hay una una legislación y después hubo licitaciones públicas donde los sistemas de generación renovable podían licitar y entregar el 100% de la energía a la red eso a través de programas renovar renovar 1 2 y 3 nosotros para el biodigestor este que vimos recién firmamos un contrato con el renovar 1 o sea que el 100% de la energía generada la inyectamos a la red y a su vez en el renovar 3 ya firmamos otro contrato para nuestro segundo biodigestor que deberíamos poner en marcha en enero del 2023 digamos pero el 100% de la energía la inyectamos a la red por este programa de venta de energía renovable otra pregunta en cuanto al aligerido para también para alisandro el estudiante del biodigestor sirve para fertilizar todos los cultivos de forraje si nosotros el biofertilizante ya sea en su estado sólido o líquido lo aplicamos sobre el campo si es líquido va sobre cultivo en pie lo solemos aplicar sobre maíz que va a silo para forraje pero también se aplica cuando se aplica sobre rastroja así que uno podría fertilizar cualquier tipo de cultivo decía José María hoy no hay una legislación para este sustrato digamos que creo que un poco eso decía José María se interrumpió un poco pero creo que quería decir eso hoy no hay una legislación en nuestro caso como tenemos 10.000 hectáreas alrededor del biodigestor no es un problema porque tenemos mucho espacio para esparcirlo tenemos poco fertilizante para lo que es la biofertilizante para lo que es la demanda pero podemos aplicar sobre cualquier cultivo bueno acá está la pregunta que me hacían sobre lo que yo estaba hablando y que vos recién comentaste Lisandro lo de no hay una norma legal que nos diga hasta cuándo y hasta cuándo podemos aplicar bio los veces promovemos estamos promoviendo la utilización de una tecnología y no tenemos en cuenta que lo que pasa con lo que se genera con esa tecnología sabemos que el digerido utilizando un cultivo tiene una respuesta realmente importante evaluación de rendimiento de maíz de alfalfa de trigo utilizando biofertilizantes y realmente sustituyen a los fertilizantes químicos en una gran proporción ahorrándonos un montón de cosas desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista social si se quiere pero no tenemos estudios que nos digan hasta cuándo ni cuánto podemos utilizar eso debemos tratar de normalizarlo generar alguna norma legal que nos posibilite en otros países existe todo esto yo he tenido oportunidad de verlo donde tienen cupos de utilización de digerido y el resto hay que sacarlo de la empresa y transformarlo en otra cosa eso es un poco lo que yo quise decir y que estuvo aclarando también cuando yo hablaba se entrecortaba hay un montón de tiempo tal vez si hay alguien que está anotando y siguiendo todas las preguntas que tiene el chat sería bueno que las que faltan contestar y contestar contesten después porque bueno agradecimientos hay varios y preguntas quedan varias por contestar no sé cómo estamos en tiempo aquí queda la verdad que estamos estamos con el tiempo cumplido les queremos agradecer decir que en el canal de YouTube van a quedar absolutamente todas las presentaciones que tomamos nota de las preguntas que no han sido respondidas y se las vamos a transmitir a los panelistas para responderlas en el ciclo les agradecemos profundamente a todos y a todas y que los esperamos el próximo martes con un nuevo webinar acerca de las biofábricas vamos a a partir de mañana a mandarles las invitaciones y los comentarios de esta de esta de este encuentro muchísimas gracias y les pedimos disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido bueno que obviamente forman parte de esta nueva normalidad que estamos viviendo y de los déficits que la Argentina tiene en conectividad así que muchísimas gracias a todos hemos aprendido mucho y bueno seguimos trabajando gracias a ustedes Gracias.